Y ya está en la ciudad de Bedellín el rival de Atlético Nacional y su reconocimiento de campo en el estadio de Tanasio Girardot. El equipo argentino trae figuras internacionales de selección argentina, como el caso de Maxi Rodríguez y de Eber Banega. En el principio los jugadores y el cuerpo técnico no quisieron tener contacto ni dar declaraciones a la prensa local. Eso sí, pudimos hablar con el presidente del club argentino, que de una manera estratégica le entregó el favoritismo del grupo y hasta para el título de la Copa al Verde Atlético Nacional. En medio del absoluto mutismo los jugadores de Newells arribaron sobre las 5 de la tarde a la capital antioqueña. Equipados con el tridente conformado por los internacionales Eber Banega, David Treseguer y Maxi Rodríguez, Uno a uno los jugadores de La Lepra pasaron en silencio sin querer declarar a la prensa local. Sobre las 8 de la noche los dirigidos por Alfredo Berti tuvieron el primer contacto con el césped del Atanasio Girardot. El único que rompió el silencio fue el presidente, quien se refirió a Nacional como favorito, no solo del grupo, sino de la Copa. En el preciso instante en que quedó conformado el grupo sabíamos con qué nos teníamos que enfrentar. De cualquier manera creo que cualquier equipo en Copa es equipo complicado y los partidos de Copa tienen esa particularidad tan linda. El equipo rosarino realizará esta noche una práctica más antes de su debut en Copa Libertadores y dejará todo listo para enfrentar mañana al campeón colombiano Atlético Nacional.